Música 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 Ahora, 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 ahora. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! No se dejen, no se dejen. ¡Ajá! ¡Laura! ¡No! ¡Liempio! ¡Bájate de alta mitad! ¡Liempio! 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 ¡Está claudioaa! ¡Ganaoo! Están dormidas. ¡Chinita! perro, tambien quiere bailar el perro suelo, suelo, suelo suelo, 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 suelo suelo, 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 su ahora van a hablar aquí aquí andas verla ahí está mi huechita te van a llevar de encuentro te van a pasar para acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévase, muévase! ¡Muévase! 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 ¡Piquelas para que bailes! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Están paradas nomas! ¡Gracias! 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 ¿Estamos mostrando las flores? ¡Arrémente! ¿Estás allá? ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 Pícale el Ese toro Cornela Se las cornee Amejamos Amejamos Se soldaron 10 soldados ¡Para! ¡Para que limbo! ¡Para que limbo! ¡Para que limbo! ¡Para que limbo! Grita, grita Grita, grita Grita, grita Le quitó todas las flores a la corona Tú, Toro, ni siquiera corneabas Eh, Toro Tira, corneálelas Que le salen para afuera Rapidito, ven Alcobas pasadas para adentro Ah, Cocho Adentro, para adentro Quiero una foto para el Face Una foto para el Face Mira, no va a caber Allá ven atravesadas Empújala Agarrete otra, cañita Están dando Salud Salud Tiene que haber tapado en la cara Espérese Con José La Marianita Andamos aquí bailándole a la Virgen Las escobas Ahora Otra Quien quiere mandar salud Aprovechen la cámara Una rueda Una rueda ¡Una rueda! ¡Una rueda! Una rueda ¿Por qué? ¿Toro ese? Me las corneaba Me las corneaba ¡Hola! 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 ¡¡Revuélgala! ¡Revuélgala! ¡Revuélgala! ¡Eh, eh! ¡Buena, buena! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!